Casi un centenar de intendentes de todo el país quedaron procesados en una causa que investiga una malversación de las arcas del tesoro entre 2013 y 2015, para que distintas municipalidades llevaran adelante tratamientos de residuos sólidos urbanos, es decir, la basura que se genera en cada casa. En la causa ya están procesados los ex-jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Aval Medina, así como otros tres ex-secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo. Ahora, el juez Claudio Bonadio resolvió procesar a 92 intendentes de distintas comunas, entre ellos están Francisco Barba Gutiérrez y Francisco Paco Durañona. El magistrado federal también dictó el sobreseguimiento de otros tres y la falta de mérito de uno. Los procesados fueron embargados por 3 millones de pesos. El intendente de Tordillo, Héctor Olivera, desestimó las acusaciones del juez Claudio Bonadio y dijo que su gestión cumplió con las rendiciones exigidas. Luego de que Bonadio procesara a 92 intendentes por supuesto fraude con fondos destinados a la realización de obras de tratamiento de residuos, entre los que se encuentran varios alcaldes de la zona, Olivera salió a rendir cuentas. Se recibió el 50% para realizar la obra, se rindió el total y se abonó con cheques de la cuenta especial. Posteriormente, dijo Olivera, el ministerio perdió el expediente, lo reconstruimos, nosotros y acompañamos los comprobantes al juzgado, pero el juez solo tomó en cuenta la rendición parcial del ministerio. Según explicó el alcalde de Tordillo, nunca enviaron los restantes 50%, aunque igual la obra se terminó con fondos municipales. Luego de aclarar que apelara al procesamiento que dictó el más polémico de los jueces de Comodoro Pi, Olivera sostuvo que no es siquiera un tema de sobreprecios, es que perdieron el expediente en el ministerio o lo destruyeron, o quién sabe, quizás es para no pagar el otro 50% por cuestiones de restricción presupuestaria.